Una de las comparsas más esperadas, la de Antonio Martín, este año bajo el título de Las Verdades del Barquero. Una comparsa de Cádiz con la dirección de José Luis Mejías, la letra y la música de uno de los más conocidos autores del carnaval gaditano, Antonio Martín. Exactamente, Antonio Martín, como decíamos de Pedro Romero, podemos decir de Quiñones, de muchos otros, casi casi no una pesita presentación, por lo menos en Cádiz. Esta es la presentación que habla de Human, un fotógrafo local muy querido y hay otros recuerdos para otros periodistas del diario de Cádiz. Como Agustín Merello y Valtín. De todas las verdades del barquero, mi primera verdad yo me la es. Vaya para un gran gitano bueno, que inmortalizó nuestro paisaje, los ojos de Cádiz fueron, los ojos de Cádiz fueron, la verdad más grande de Cádiz. Juan, querido Juan, hoy tu foto y tu beso estarán queriendo enfrentar el diario del cielo. Juan, que se escribe con Vaya y Vaya y Vaya y Vaya y Vaya y Vaya y Vaya. Juan, querido Juan, hoy tu foto y tu foto y tu foto y tu foto y tu foto. Juan, que se escribe con Vaya y 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 Vaya. Juan, que se escribe con Vaya y 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 Vaya. Recuerdo a gaditanos recientemente desaparecidos en la presentación de esta comparsa de Antonio Martín, las verdades del barquero. Vamos a escuchar ahora el primero de los pasodobles que habla, ahí ven ustedes precisamente una cámara fotográfica antigua, uno de los homenajes a Juan Martínez Neto, el fotógrafo del diario local del que les hablamos. Y decíamos que en el primer pasodobles escucharán ustedes hablar de la riqueza y la decadencia de la ciudad de Cádiz. Sí, un pasodobles de Antonio Martín, muy mecido, muy elegante, que habla de que paseaba por la viña, uno de los barrios más típicos de Cádiz, y nadie se fija en su suerte, lleva el nombre de Cádiz desde hace 3.000 años. El pasodobles de Antonio Martín en la comparsa Las verdades del barquero de 1994. Que en el año 93 fueron titiriteros. Recuerdo de aquellos versos que cantaba aquel poderetá, el rumor del mar y el viento, una barca, la caleta. Paseando por la orilla, una mañana cualquiera, contemplaba una barquilla, ay, y al mirarla sentí pena, viendo su vieja ruina fundida en la arena, mi pensamiento es ya volar, no sé si lo soñé, pero la escuché hablar con alma de mujer. Nadie se fija en mi suerte, decía entrellando, no hay marinero valiente para mi quebranto. Yo que fui, yo que fui, yo que fui sobre los mares, más grafía que ninguna, y contra todos los temporales, en mi suerte se ha resurgido. Hoy me hundo en la pobreza, después de tanta riqueza, como al mundo yo le di. Ahora todos me abandonan, maldita sea la paz, ni los besos de la bola me vienen a consolar. Y aquí de pena me muero, ay, marquero, tristemente yo que siempre fui la reina de los mares, y llego por no me caí, hace tres mil años voy a... Al fondo, en el forillo que ven ustedes en el escenario del Teatro Fallá, una de las tres puertas que quedan en pie de la ciudad de Cádiz, la puerta que da a la conocidísima zona Playa de la Caleta. Exactamente, es la Puerta de la Caleta, y recordamos que hay otras puertas, como la Puerta de Tierra, los arcos famosísimos, y la simbólica Puerta del Mar. Y ahora vamos a escuchar el segundo paso doble, ese es el palco del jurado oficial del concurso de agrupaciones del Carnaval 94, el que tendrá la última palabra en cuanto a las clasificadas para la final, y en cuanto a los premios, lógicamente. Vamos con el segundo paso doble. Vamos con el segundo paso doble, que se interrogan qué ocurre con la ciencia, donde no hay conciencia y no deja que los niños puedan vivir. ¿Dónde están los bienesores, dónde está la eminencia? ¿Dónde los sabios doctores, dónde bomben la conciencia? Una vez es que lo pienso, no me cabe en la cabeza que la vida tenga un precio, y cuando el caso es de conciencia, como esa niña me fue en los citas, no es más cerca. Pues mientras que unos padres van suplicando pavos por un hijo que está machicándose en flor. Los gobiernos de este mundo derrolla millones en su invento absurdo y en el posiciones. Y si yo no lo creería, ni una mano se la acerca, puede que cuando amanezca otro ni no eche a volar. Porque los hombres de ciencia, pa' demostrar su eficiencia, antes tienen que cobrar. Si por no tener fortuna se deja un niño morir, no te para de no dudar. Que un delito se da aquí, y del daño irreparable, todos somos responsables, gobernantes, julia, sabios, y doctores. Que vendemos por millones, que un niño pueda vivir.